hoy me encuentro en el frontis de la ujel san martín acá el frente cívico de defensa y desarrollo de san martín han llegado hasta este local de la ujel para exigir docentes acá los padres de familia han tenido que cerrar la calle para que definitivamente les hagan caso aquí en el frontis de la ujel san martín esta protesta se viene desarrollando de manera pacífica acá ha llegado la policía para exigir que liberen la calle del girón san pablo de la cruz con pancartas y arengas un grupo de padres de familia de la institución educativa inicial número 067 del barrio la loma del distrito de san antonio de cumbasa llegó hasta las oficinas de la ujel san martín con la finalidad de exigir un docente los niños de 3 4 y 5 años son atendidos por una sola maestra y no se abastece indicó en la ujel san martín o sea queremos otra profesora porque la profesora ahorita no se abastece por la ujel san martín ya o sea han incrementado estudiantes y hemos tenido la profesora Estela Aguirre ya pero nos han quitado sin decirnos nada sin avisarnos a los padres nada de un día para otro hemos llevado a los niños y ya la profesora no estaba eso es colegio de iniciar de iniciar ya ustedes a través del documento han pedido otra docente esto hemos pedido pero que nos devuelvan la profesora que nos han quitado pero hasta ahora no hay nada y es por eso que estamos haciendo esta lista para ver si nos devuelven la profesora o nos dan otra respuesta y actualmente como se están llevando las clases los estudiantes si no tienen docente eso no es que ha habido accidentes por el motivo que la profesora lleva de 3, 4 y 5 años y la profesora no se abastece al cuidado de los niños como los niños de 3 años quieren más cuidado y por ver a ellos a veces les descuida a los niños de 4 y 5 y ha habido accidentes ya en esta semana que no ha estado la profesora que tipo de accidentes los niños se han caído, se han raspado porque no se alcanza la profesora para el cuidado de todos los niños bueno son menores de edad que necesitan mucho cuidado mayor docente y es por eso que estamos ahorita en esta lucha y ojalá que se solucione y tracen de resolver Flor de María Montenegro Paz Madre de Familia que acompañó a la comitiva señaló que tienen el respaldo del Fresite San Martín sus hijos tienen la necesidad de contar con una docente más porque es imposible que una profesional enseñe a los pequeños de las 3 edades ahorita estamos 19 porque hay papás que con motivos de salud no están presentes pero estamos acá la mayoría de padres se espera entonces recibir el apoyo de la UGEL con un docente y eso es lo que queremos que nos den una docente o que nos den una solución y si es que no les brindan solución ¿qué medidas piensan tomar ustedes? esto nosotros estamos pensando no mandar a nuestros niños porque tampoco uno lo que queremos es mandar a nuestros hijos pensando que van a estar seguros en su jardín pero si no hay otra profesora la profesora no se alcanza y ha ocurrido accidente no queremos que suceda otra vez y es por eso que si no nos dan una solución no vamos a mandar a nuestros niños solamente inicial son los que tienen problemas inicial ahora que decirle a las autoridades del OGEL San Martín bueno no hemos conversado con las autoridades solamente y venimos a pedir que nos apoyen en esta lucha que le brinden un docente claro un docente muy bien ¿cuantos estudiantes están más o menos en esta institución educativa afectados? 100 docentes son los de 3 añitos de 3 añitos los que la profesora tenemos ahorita se encarga de 4 y 5 y los que se han quedado son de 3 años y esos son de los más menores claro ellos merecen esto más cuidado más cuidado ahorita y es por eso señor que acá estamos luchando por eso ojalá que nos solucione porque si no no nos soluciona nosotros no vamos a mandar con nuestros niños por su parte Mardonio Pinedo López padre de familia dijo que si la UGEL no les da solución no mandarán a sus niños al jardín porque no estarían seguros en anteriores días hubo accidentes en la institución por lo que consideran que urge una nueva maestra rápida si estamos presentando la profesora a la edad de 3 años la profesora que tenemos no abastece en anteriores ya desde 4 y 5 años estamos en una profesora urgente de 3 años para guiar a la profesora ojalá que nos acuerden si no nos acuerden nosotros la UGEL nosotros continuamos este no mandamos niños a la jardín por motivos que los niños pueden pasar algo en el jardín ¿qué ha pasado? los accidentes ¿no? sí había accidentes que se han caído la profesora no abastece quizás la profesora con su misma edad que ella tiene ya no tiene ningún talento con el niño ya no hay eso es lo que estamos nosotros haciendo la profesora que los niños nos han llevado la directora que está habita no nos ha hecho llegar un documento de por qué la profesora nos han quitado o sea había dos docentes había dos solamente ha quedado uno ha quedado uno la profesora no abastece a sus niños ahora este si es que no le brindan solución ustedes ya no van a llevar a sus niños no no le vamos a llevar a sus niños ahí van a llevar a sus niños la docente que está ahorita a cuántos niños atiende total atiende como a 20 niños a 20 niños pero solamente una sección o las demás secciones una sección no abastece no abastece por eso necesitamos de tres años llegar a los tres de cuatro años de las personas que tenemos no abastece sus niños se han tenido el año pasado las mismas cosas los niños la niña está escuchando a la pierna o sea los menores necesitan más cuidado a los menores de tres años más cuidado hay ahí necesitamos una persona más para ellos que ellos no abastece el presidente del Fresides y la directiva de los padres de familia ingresaron a la unidad de gestión educativa local para poder conversar con el director y puedan recibir apoyo con la docente que necesita la buena de la industria clave sonido y el centro y el centro de el centro y el centro